La gran mayoría de la gente la ocupa varias veces al día, en correos electrónicos y sus cuentas de Twitter. Aunque pasa desapercibida y todos creemos que este signo es de reciente creación, no es así. Conozcamos un poco más de la arroba. La arroba es el símbolo que se utilizaba para representar la unidad de masa, llamada arroba. Una arroba equivalía a la cuarta parte de un quintal. El término proviene del árabe ar-ru, que significa la cuarta parte. Ya se utilizaba como reemplazo de la preposición ad en construcciones, por ejemplo, 100 libras por pulgada cuadrada a 2.000 revoluciones por minuto. En construcción se utiliza la interpretación de planos con el significado a cada, para expresar cantidades, por ejemplo, 5 varillas cada 20 centímetros. En 1971, Ray Tomlinson, programador estadounidense conocido por haber inventado el correo electrónico, buscaba un símbolo para separar el nombre de la persona del lugar donde estaba. Tomlinson envió el primer mensaje usando la arroba. La imagen que estás viendo fue la primera dirección electrónica de la historia, tal como las conocemos ahora. El uso masivo del arroba fue por Twitter. Se dice que en un principio la gente tenía tanto interés en contestar a otros que empezaron a utilizar el arroba nombre de usuario y después mensaje para designar el mensaje como respuesta de otro. Como los usuarios se habituaron a usar el arroba nombre de usuario para responder, se volvió característica oficial de Twitter. Ahora, cada que escribas un tweet o un correo electrónico, recordarás que tu arroba era una antigua unidad de masa y volumen usada en España e Hispanoamérica y que hoy día se usa mucho en internet. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.